bueno tenemos aquí este control de criogénico, nos llegó porque tenía inconvenientes con la comunicación hacia el motor bueno las pruebas que podemos realizar aquí como tal, inicialmente pues lo vamos a analizar como podemos observar, arranca como tal la aplicación igualmente pues verificamos que estén funcionando las teclas bueno acá nos dice que no es posible imprimir ya que no tenemos conectado ninguno de los periféricos al igual podemos ingresar a la parte de menú, bueno acá nos está pidiendo como tal una clave y podemos verificar que está funcionando como tal la parte de touch vamos a ingresar a otro menú entonces como tal frente a que no tenemos ninguno de los periféricos como tal que se deben conectar al equipo lo que vamos a realizar es el envío a sitio para que ya conectado cada uno de esos periféricos verifiquen que ya está comunicando correctamente y que el equipo quedó reparado correctamente